El día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de una experiencia personal. Como ustedes saben, estamos atravesando una de las pandemias más grandes que ha tenido la humanidad. En estos momentos, muchas personas están atravesando situaciones de vida, crisis existenciales y problemas por muchas razones. Primero, por la pérdida del empleo, la pérdida de algún familiar. Muchos de ellos están sumidos en desesperación. En algunos videos que he realizado en este canal, te he mostrado algunas de las ideas generales que he calcado prácticamente de algunos de los libros que he leído. Pero quisiera compartir contigo cuáles son esos libros que me han servido en lo personal para poder satisfacer no solamente la demanda espiritual que uno tiene, sino también para poder sobreponerme y enfrentar todas las dificultades que se avecinan en la vida, que no van a parar, que no van a cesar y que van a continuar. Así que sin más, te voy a compartir cada uno de los libros que yo utilizo en este canal. Este libro que tiene más de 5.000 años, que es la Santa Biblia. Yo te recomendaría leer los testamentos que están acá, el libro de Job. Y te recomendaría muchísimo leerte el libro que escribió el rey Samuel, que es el libro de Eclesiastes. Te recomiendo esto profundamente porque sé que vas a ser una gran reflexión en tu vida leyéndote estos libros. De todas maneras, la literatura que está dentro de la Biblia es excelente. Todos sus libros son magníficos. Nosotros, por lo menos los cristianos, consideramos que esta es la palabra de Dios. Yo lo uso como mi manual de vida. Hay muchas Biblias, algunas de estudio, otras no lo son, pero te va a servir muchísimo para conducirte en la vida. Sin más, te voy a pasar al otro libro que utilizo. Este es un libro que lo he utilizado en alguno de los videos y es un libro que lo recomiendo muchísimo. Incluso he hablado de este personaje que fue el presidente de la Sociedad Americana de Psicología, el doctor Albert Ellis. Albert Ellis, un gran humanista, una persona que generó un cambio en la mentalidad de la psicología y fue el que escribió este libro de Psicología Cognitiva. Este es un libro donde Albert Ellis te enseña cuáles son los pensamientos estúpidos que tenemos los humanos, cómo nuestros pensamientos repercuten en nuestra conducta. Y además de esto, en este libro, Ellis te va a enseñar a cómo cuestionar esos pensamientos y cómo debería pensar un ser humano racional. Este libro se denomina una guía para una vida racional. Te lo recomiendo. Ha sido bestseller. Tiene más de dos millones de ejemplares vendidos y es uno de los mejores libros de Ellis. Este otro libro es un libro que tiene alrededor de 550 mil copias ya realizadas. Es un libro que yo encontré de casualidad y me lo empecé a estudiar en un curso que hice de conducta. Y realmente me gustó muchísimo este libro porque es un libro que habla acerca de los cuestionamientos muy parecido al libro de Ellis, pero en este caso es un libro que va enfocado a el cambio de conducta, analizando todos los puntos de vista que repercuten en la autoestima. Incluso tiene unos ejercicios maravillosos donde tú puedes hacer los ejercicios que están dentro del libro y te va a ayudar muchísimo cuando quieres fortalecer tu autoestima y cuando quieres además avanzar en cuanto a lo que es la resiliencia y en cuanto a esa la eficacia en tus relaciones personales y con los demás. Este libro te va a enseñar a cómo cuestionar tus pensamientos, a cómo analizar tu diálogo interior. Y es excelente libro, excelente. Te lo recomiendo grandemente. Este libro se llama Tus zonas erróneas y lo escribió Wayne Dyer. Wayne Dyer fue un psicólogo que realmente convulsionó la sociedad con este libro. Este libro hace igualmente un análisis de los pensamientos y de las cosas que los seres humanos estúpidamente nos decimos nosotros mismos. Me ha ayudado muchísimo a analizar el comportamiento humano y analizar mi propio comportamiento y el de los pacientes. Y en este libro entendí que podía ser una persona más tolerante, que podía ser una persona que podía ayudar mejor a los demás sin querer cambiarlos todo el tiempo. Él te analiza desde la base toda la conducta humana. Te lo recomiendo. Tus zonas erróneas. Un libro excelente. Bexel el porción. Otro de los libros que no me falta es este libro que tiene unos comentarios muy buenos. Es un curso de 40 días que escribió el pastor Rick Warren. Una vida con propósito. Si vives en los Estados Unidos, obviamente vas a conocer este libro y si eres cristiano, probablemente lo conoces. Pero este libro tiene 40 días de ejercicios, 40 días. Este libro se lo recomiendo a todo aquel que tenga una creencia religiosa cristiana porque va a ayudarte a encontrar el sentido de tu vida y la identidad. Todo lo que se extrajo para construir este librito que se lee muy fácilmente por el lenguaje tan sencillo es un análisis detallado de todo lo que nos dice la Biblia. Y realmente a mí me ha servido muchísimo una vida con propósito. Un libro que transformó mi manera de pensar y que me hizo profundizar aún más en la fe cristiana. Estos dos libros de psicología cognitiva y conductual escrito por el doctor Rafael Santandreu. Él es un psicólogo español. Este libro se llama Nada es tan terrible. Como lo ves, hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que nada en el vaso de agua. Y este libro, Ser Feliz en Alaska, la filosofía que Santandreu aplica en estos dos libros es increíblemente tomada de la sabiduría de los pensadores y de los filósofos griegos, del propio Elis y de su experiencia en consulta aplicando las técnicas de psicología cognitiva. Son dos libros que te van a mostrar el camino para no martirizarte, autocastigarte. A mí me ha servido muchísimo y me ha hecho, por supuesto, mejor ser humano. Voy a, por último, recomendarte estos dos libros. Uno de ellos, bestseller, Joel Hosting es un pastor texano que escribe este libro, Lo Mejor de Ti, donde te pone en perspectiva lo que cree Dios, si eres creyente, de ti y lo que tú mismo no crees acerca de ti. En este libro, Joel Hosting devela la capacidad que tiene Dios en transformar la vida de un ser humano y cómo Dios transformó su vida y lo hizo llegar a ser un hombre que realmente es un líder que ha influido en millones de personas y ha transformado la vida de muchos otros. Este libro te enseña de principio a fin a analizarte, a encontrarte en ese camino con Dios y a reconciliarte con él y con las personas. Un libro excelente, un libro que te enseña a autovalorarte, a crecer, a sobreponerte y a continuar. Lo recomiendo altamente. Este libro es un libro excelente. Y por último, un libro de una neurocientífica que se llama Healthy Brain, Happy Life. Está en inglés, pero lo puedes encontrar a lo mejor en una edición en español. Se llama Mente Sana, Vida Feliz. Esto parece una promesa, pero en realidad es un entrenamiento personal, un programa de activación personal de tu cerebro en el cual se combina el ejercicio físico, la meditación y la psicología cognitiva. Es un libro excelente, parte de la propia perspectiva de la neurocientífica y también se ha convertido en un bestseller. Es un libro que hace énfasis en lo que es el ejercicio aerobio, el mindfulness o conciencia plena, el enriquecimiento del cual ha hablado en otros videos de las relaciones personales y de las experiencias como una metodología que puede incrementar tu calidad de vida. Bueno, hoy ha sido un video más bien de librería, pero sí quería compartir contigo este pequeño momento de reflexión y despedirme de ti diciéndote, como siempre, que el que no vive para servir sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.